Mi nombre es Luis Espinosa, soy de aquí de San Luis Potosí y soy el coordinador de educación de Viva la Gente. Lo que hago es coordinar todas las actividades de servicio comunitario que hacemos semana a semana en Viva la Gente, ya sea aquí en México, en Estados Unidos o en nuestro tour de Europa. Y básicamente lo que Viva la Gente es, es una organización internacional que se formó en 1965 y que semestre a semestre junta más o menos 100 chavos de 18 a 22 países diferentes a viajar a una ciudad diferente cada semana, haciendo servicio comunitario, quedándose con familias anfitrionas y al final de la semana tenemos un espectáculo musical en el cual mandamos un mensaje de paz y unidad y entendimiento entre culturas, naciones e individuos. Como potosino me da muchísimo gusto formar parte de este grupo, poder representar a San Luis Potosí en todas las ciudades a las que vamos. Hasta ahorita he podido viajar con esta organización alrededor de 50 ciudades diferentes en cuatro continentes. También me gusta ver todos los chavos con los que viajamos venir aquí a San Luis Potosí y estar trabajando en la ciudad donde yo crecí y en verdad creando un cambio positivo. Cualquier persona que se quiera unir a Viva la Gente puede, en el show que tenemos, pueden hacer su entrevista para formar parte de un futuro elenco de Viva la Gente. No necesitan saber cantar, no necesitan saber bailar, todo eso se los damos, se los enseñamos aquí porque aparte de ser una organización de servicio comunitario, también es un programa educacional. En verdad los invitamos a que vayan al espectáculo porque queremos maximizar el impacto que vamos a lograr y el apoyo que le vamos a dar a la Rinocu. El Teatro de la Ciudad es un teatro muy grande, entonces vengan, va a estar padrísimo.